...del señor Ariel Tarico. No, junio. ¿Y por qué tenías un...? Junio. Y decías, tu posteo decía... Estoy llegando. Ah, sos un engaño. Nos engañaste. Yo te dije feliz cumpleaños. Pone estoy llegando a los 40, el mes que viene, el otro mes. Y bueno. No, eso es un cazabobos. Y yo caí. No es por nada, pero ya si estás llegando ya los transitó, ya está, ya los tiene. Es un pibe igual. Es un pibe, obvio. Claro, lo que tenemos es envidia. Obvio. Envidia. Envidia. Imagínate, Nelson, pone un posteo que dice, estoy llegando a los 40, faltan dos meses. Yo le dije feliz cumpleaños, Ari, le dije como una gil. Claro, totalmente, es así, es un engaño. Viste como te decían las madres, tengo 40, pero voy para 41. ¿Para cuántos va a ir? Claro, claro, efectivamente, ¿te das cuenta? Sí, sí. Así que... Este año. Es así, porque en realidad uno cuando cumple 40, en realidad 40 ya termina, empezás el camino a los 41. Claro, empiezan los 41, literal. Totalmente. En realidad, hoy, para que se quede tranquilo, Ariel, hoy los 40 son los nuevos 20. Ojalá. Es así. Claro, absolutamente. Es así. Ojalá. Absolutamente. Hay una, como decía alguien, que es difícil la palabra, que no existe, adolentecización de la gente. Mírame, me salió mamita. Adolescentización. 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 Adolescentización, efectivamente. Siempre con palabras así novedosas, el doctor. ¿Sabes qué? Inexistente. Esta es inexistente. Le voy a pedir un consejo a la señora Mirta Legrand para Ariel Tarico y cómo tiene que recibir los 40. Y para llegar. Claro, claro, que se acuerde. Para llegar al doble. Como fue lo de ella. Mirta, ¿qué consejo le das, Ariel? Ay, fue hace tanto, querido. No sé. No, que disfrute de la vida, que la vida es hoy. Mañana no sabemos. Es verdad. Claro, tiene razón. Es así. Sí, totalmente. Tiene razón. Es así. Sí, Mirta. Totalmente. Mirta, hoy los 90 son los nuevos 50. Claro, claro, claro. Depende para quién. Depende para quién. No, para todos. Para usted sí, para usted sí. Mirta a los 40, por ejemplo, ha festejado sus cumpleaños en San Ignacio, en la Casa de Punta del Este, que después no quiso ir más, la vendió. Pero eran grandes fiestas, ¿eh? A los 40, a los 50 y hasta tal vez los 60 después ya, no. Y usted, presidente, ¿cómo va este año que es presidente? Me rodea gente muy pobre, por eso. A ver. Ese es el tema. Qué mal. Se fue encareciendo todo. Claro. Hoy tienen que venir a comprar de arriba mis cumpleaños. Imagínate pagarles el pasaje. Sí, sí, sí. No, demasiado, demasiado. Susana, la única que lo puede hacer, porque está allá, vive allá. No, estaba pensando, usted, presidente, que este año, que es primer año que va a pasar su cumpleaños como presidente. ¿Cuándo es el cumpleaños del presidente? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Yo no tengo, me tendré que fijar en Wikipedia. Ahora están averiguando produccionismo, Nelson, el cumpleaños del presidente. Lo que sí es, vieron el posteo de Fátima. Ah, claro, fue el día de las elecciones. ¿En serio? A ver, así. El día de sí, en noviembre fue mi cumpleaños. Ah, sí. Que el 22 de octubre. 22 de octubre. Claro. Mamita. Qué fecha. Porque, pero va a ser como... Claro, el día de la primera vuelta. ¿Qué fue, el día de la primera vuelta? Sí. Sí. Claro, mirá. El primer cumpleaños en Olivos va a ser este año. ¡Epa! ¿Qué dice Fátima? No, bueno, hice un posteo de un libro, la señora Fátima Flores, que tiene que ver con la cabalá y pareciera como que es un guiño, ¿no? Un guiño, ¿cómo se dice? Millennial, un guiño 20.0... ¿Cuánto? ¿Viste los guiños? No me mires a mí, por millenial. Me acaba de sugerir que yo soy millenial. No, pero viste que se dice un guiño... Lo tomo como un elogio, ¿viste? 2000 algo, bueno. Es como postear un libro y que después se supo que ese libro se lo ha regalado él, entre otros libros que le regaló. Pareciera como que quiere un acercamiento. No sé si un acercamiento, por lo menos es, mirá, sigo pensando en vos. ¡Qué lindo! ¿No estás saliendo con la Banuchi? ¿Cómo lo va a olvidar? Están diciendo que estás saliendo con la Banuchi. Mira, si todo sale bien, Nelson, si todo sale bien, en instantes la pregunta de la señora Mirta Lerán va a ser respondida. Por la mismísima Victoria Miriam Banuchi. ¡Epa! ¡Qué momento! Nelson, transformada al judaísmo, se llama Miriam Victoria. Ah, mirá. Hablé con ella hace un par de horas, le pedí que me aclare esta situación y ella me dijo, estoy terminando de hacer la tarea con mis hijos, termina y te mando el audio para Nelson. Así que justo le estaba recordando, Vicky. ¿En serio? Vicky, ya arrancamos. ¿Le puse? ¿Qué momento, Cristina? No me dejé nada. Yo ni sabía todo esto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo tampoco. Yo sé que hoy bajó la tasa del Banco Central, que salió el dictamen para la ley base. Claro, pero ustedes recuerdan... Sé lo que dijeron en los discursos, pero esto me dejé nada. ¿Ustedes recuerdan la condecoración de mi ley hace cuánto, en Estados Unidos? Pero sos un poco ponzoñoso. Sí, por menos de un mes, unos días. Y Fátima pone el libro y ahora salimos porque le preguntan... Porque el título es el triángulo más explosivo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, en esa condecoración, ¿quién realizó el catering? Mirá cómo sabes, Lucas, mirá. Nelson, ¿quién hizo el catering de la condecoración de mi ley? Desconozco. Victoria Miriam Banucci. ¡Epa! ¿Por qué? Porque el rabino, que fue quien condecoró a mi ley, es íntimo amigo de ella. Entonces, ahí está la unión. Pero es el catering, de ahí a lo otro, decís. No, bueno, pero el sanguchito va, Tarteleti viene, hubo miradas, según dicen. Por eso es que yo quiero ir a la fuente, a la fuente del catering. Es mejor que Lucas Valtero no sepa nada de la vida de uno. Cuando empieza a interesarse, corre. No, es tremendo. Salí corriendo porque, imagínate, se entera del canapé. ¡Espético! Estoy viendo la mirada del presidente. ¿Presidente? ¿Qué pasó con los canapés? Entre Lucas Bercero. No, no, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Y Mirta Mierdán, digamos. ¡No! ¿Cómo dice eso? Por favor, presidente. Ay, o sea, digamos. Sí, sí, o sea, digamos. ¿Lo digo o no lo digo? Pero usted fue a la mesa y se tiraban corazones uno con otro. Claro, claro. No, eso fue hace mucho, ya está. Ya pasó. ¿Cómo hace mucho? Sí. Ya pasó, ya pasó. Escúcheme, presidente. ¿Qué pasó con Melconian que ayer...? No, hoy, sí. Sí, ¿cómo? No, pero, o sea, digamos, no hay ni fideos ni chucos. O sea, digamos, no hay ni fideos ni chucos. Ay, no hay fideos ni chucos, Berretalania. Pero mire que vino acá ahora, Carlos. No me gusta que haga bullying, querido. No me gusta. No, pero, 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 escúchame. Usted ya es presidente, ya nos agredieron bastante. Muy bien, Mirta, muy bien. Necesitamos a alguien que nos cuide. Por favor, querido. Pero no es bullying, Mirta. Sí, 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 es bullying. Porque si está, si lo hace en la máxima autoridad, es bullying, querida. Es así. Que subí, que mierda, carajo. Ajá. Que subí. Epa, epa. O sea, digamos, mierda, carajo. No. Pero, ¿qué está? Burlón está. Invita a la gracia, invita a la gracia. Burla no se hace. No. Con Mirta no, presidente. Es tremendo como está el presidente. No, 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 querido. Hay que ubicarlo de un cachetazo a este, ¿eh? Ay, Mirta, por poco, eso. Bueno, sí, querido. Escuchame una cosa, Cristina. Hay que darle un chirlo. Pero, además, ese lenguaje del presidente de la República, digamos, se está hablando como flato de buzo, ¿no? Sí. Ayer me dijo Susana. Muy bien, querido. Susana me dijo qué diferencia, ¿no? Por eso me mudé al Uruguay. Es otra cosa. Bueno, pero ella... Es otra cosa. Podría volver ahora, porque ella era si ganaban los canos vuelvo. Pero ahora podría volver. Pero no cambia la cuestión tributaria, querido. Ah, es verdad. ¿Sabe qué pasa, Mirta? Que mi ley... Hasta que no cambie eso, querido. Mi ley habla de igual a igual. No siente que tenga que subirse a otro lugar por ser presidente. Sí, pero tiene que saber que esto es transitorio. Y que cuando él no sea más presidente, lo van a volver a tratar como un igual, querido. O peor. Ayer veía la cara de Mauricio. Estaba mal, ¿no? Estaba como diciendo... Sí, sí. ¿Qué hago yo acá? Sí, sí, sí. No, no tengo... ¿Usted fue ayer, Mirta? No vi la mirada, vi las imágenes, no, no vi desde mi casa, no, no. Realmente mucha pena. Y le sacaron protagonismo a Mirta, le sacaron protagonismo. No vi como mal, mal, mal. Esa cara como diciendo... ¿Y por qué no le preguntamos a él? Sí, no estaba bien. Me parece que esto... ¿Le pasaba algo, ingeniero? No, ¿qué me va a pasar? Nada. Pero, ¿hay alguna cosa que le preocupe? Los argentinos decidieron ir por este camino, así que... ¿Y pero no estaba contento usted? No, bueno. En primer momento sí, porque perdió Ventajita. Es una alegría enorme. Pero después... Ver que Ventajita y Marenita se hayan quedado afuera. La verdad es que es una alegría. Pero usted creyó que inmediatamente iba a ser como una reivindicación suya, ¿no? Bueno, que iba a consultar más, pero bueno, ya está. Claro, claro, claro. Ya está. Y lo que es el derpo, ¿no? Lo que vamos a hacer. Sí, claro. Lo que es el derpo, ¿no? Es muy fuerte. Chicos, ¿apartaron? Muy bien, muy bien. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Ay, Mirta, no. ¿Pero qué miedo? Sí, 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 sí. No se le nota mucho el miedo. No, bueno. Pero por favor, sí, sí, sí. No tengamos miedo al hablar, pero yo siento miedo. No, Mirta. Usted está por sobre todo los demás. Mirta, usted pasa ya el bien y el mal. O sea, digamos, tengo miedo. Tengo miedo. Ay, yo tengo miedo. No, no se burle. No se burle. Sí. Ay, Nelson Castro dice, no se burle, no se burle. O sea, digamos, la República. Genial. Bueno, ¿y por qué está enojado, presidente? No, no estoy enojado. No estoy enojado, pero todos estaban haciendo previsiones de que para esta fecha, o sea, digamos, todo el dólar iba a volar. Eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, digamos, ay, el dólar se va. Ay, pero no sean verdaderamente liberales. No, no sea suya. No está, o sea, digamos, sí, digamos, es más licuadera que me te chiste. No, me hace acordar, perdón, ¿eh? Sí. Me hace acordar a Verónica Lozano cuando dijo, eh, cuñesqui, no pude conocer a mi sobrino. ¿Se acuerdan de eso? En la pandemia. Sí, sí, sí. En Telefe. Sí. Recuerdo, feo quedaba. Yo la amo a Vero, pero queda feo eso, hacer burla. No, está bien. Ah, ¿vieron lo que dijo el títere? Sí. ¿Vieron lo que dijo Albert Títere? Sí, le dio con todo, le dio con todo con el perro. Sí, ¿quién tiene el perro? Le hubiese pedido consejos al perro, digamos, o sea. Bueno, le tendría que haber pedido consejos al perro, digamos. Epa, epa. Es así. Se enojó Alberto Fernández hoy, Cristina, se enojó. ¿Qué le pasó? Agarró el Twitter de vuelta y me quiso contestar con un perro. Bueno, pero bueno, y Bosnia. Sí. Y expresidente Alberto Fernández, usted le critica el Twitter a mi ley, pero lo suelta, ¿eh? Claro, claro, claro. No, me parece que estamos viviendo momentos saciados. Claro. ¿Porque le van a controlar las llamadas si hablaba con el de las aseguradoras o por qué? Bueno, pero eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya pasó. No quiero que nos sigamos agrediendo entre argentines. No, porque hay problemitas más importantes que el temita de si se burla o no se burla. Un par de curros hay. Estamos entrando en una depresión económica. Y eso me parece que es algo que lo tenemos que atender, ¿no? Eso sí. Pero lo de los seguros es un hecho de corrupción. Seguro, seguro. Sí, seguro. Mirá acá, Andrés el Cuervo Larroque dijo que usted siempre fue un excelente tuiteador. Que en ese rubro es creativo. Un abrazo al Cuervo. Dedíquele un tuit. Yo sé que ahora está en un momento difícil porque quieren poner a Axel como jefe. Y Cristina va el sábado a hablar a Aquilmes. Bueno, suerte con eso, ¿eh? Bueno, acá veo que usted le dijo a mi ley. También debe saber que mi perro no me aconseja que las fuerzas del cielo no me mandan señales. Mire, tenemos un presidente con fuerzas del cielo, otro con batiseñales porque es Batman. Sí, con batiseñales. Y otro que cuenta que el perro no lo aconseja y que las fuerzas del cielo no le mandan señales. Mirá, mamita. Esta gente, tengámonos en cuenta, nos gobernó, ¿no? Así que para que sepa. A estos los votamos, que es peor. Los voté, efectivamente. Porque no salen de un repollo, querido. Los votamos. Bueno, mira, mira. Sí, sí, sí. Mira, cómo está Mirta, filosa, está con todo, no deja nada, ¿eh? No aprendimos nada. Desde 1810 para acá, no, no, no. Vos sabés que ahora que está hablando Mirta me está escribiendo su mano derecha y me va a pasar un mail con los invitados en exclusiva de este fin de semana que todavía no se publicaron. Mirá, qué bueno, qué bueno. Nada más Mirta está escuchando, por supuesto. Por supuesto que está escuchando. Disculpe, Mirta, a ella le va a gustar. Igual hoy es jueves, a veces suele grabar los jueves, porque ahora está haciendo doble programa, Nelson. ¿Te acordás que Juana está lanzada al océano con quien sería su hijastro, que ahora es su novio? ¿Cómo, cómo? Y porque ella salió con Lange Pá y ahora sale con Lange Hijo. Entonces es su novio que sería su novio, pero que antes era su hermanastro. ¿Entendés, Cristina? Mira, hace unos años atrás Juana tuvo un pequeño y fugaz romance con Lange, medallista olímpico. El padre del olímpico, el diotman. Y luego con el correr del tiempo está noviando con el hijo Lange, que era antes su hermanastro. ¿Entendés? Y ahora pasa a ser, no, perdón, su hijastro. No, su hijastro. Ahora pasa a ser su novio. No, ya me metiste en un merengenal. Entonces, como Juana está cual calavera, tirada al océano, haciendo un documental sobre la vida oceánica marítima y la fauna, Milita está haciendo dos programas. Claro. Y ahora en exclusiva vamos a tener a los invitados. ¿Serán políticos? Tendrá una semana. Hay una mezcla, querido. ¿Hay una mezcla? Para el sábado 27, Julieta Pollo. Ay, me está. Una. Sí. Mirá. Le tiró una. A ver. Sí. Después, ¿quién más? Martín Campi Longo. Campi. Ajá. Ah, buenísimo. Sí, bueno, la noche de Mirta yo le voy a tirar una. Valeria Matza. Dicen que está haciendo espectacular el rol de Gazaya. Campi está haciendo el rol de Gazaya. Sí, sí, sí. En el teatro Broadway. Sí, así, esperando la carroza. Está muy bien. Está Valeria Matza. Sí. Sí. Como diría Carlos Campi Longo. El señor Luis Juez. Luis Juez. Sí. Ah, bueno. Y Juli Poggio. Es verdad, es muy mezcla, Mirta, el sábado. Sí, es una mezcla. Y el domingo también va a estar el pelado Esteban Trebuque. Ah, me encanta. Mirta, ¿y qué le vas a preguntar a juez? Usted eso se hace, querido. A ver, Luis. ¿No, si es gracioso o no? Anticipe, anticipe, Luis, la respuesta. No, soy un héroe de Córdoba, Mirta. No, claro. Soy así, no estoy haciendo personajes. Soy así, Mirta. Claro, claro. Soy así, auténtico. Digo, 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 digo lo primero que se me pasa por cabeza sin freno inhibitorio. Soy así. Claro, muy bueno. Sigo con la mesa del domingo, Nelson, si querés, en exclusiva. Esteban Trebuque, ya dijimos. Daniel Araos, Gladys de Bomba Tucumana, que aparece después de mucho tiempo, Hernán Piquín y Cintia Fernández. Pelado, ¿y vos vas a volver a dramatizar el voto de Lustó? Muchas gracias, muchas gracias. Le quiero agradecer a la señora, con todo respeto. Y vas a hacer la dramatización del voto. Me voy a poner abajo de la cama. Me voy a poner ahí. De la mesa. Bajo la mesa, bajo la mesa. Fue fallido, perdón, perdón. Sí, sí. Me voy a poner abajo de la mesa, así va a ser. Claro. Bueno. Te agachás y te pones ahí, aparecís, te pones la manito. Claro. Sí, sí. Hacer lo de Lustó. No, pero no. Esteban, lo que tenés... No viene a Juana, bueno. Sí, venga usted. No. Lo que tenés que hacer... Sí. Porque Lustó en realidad no estaba abajo. Me conversaba con la diputada que estaba al lado, viste, y se hacía el distraído. Vos tenés que hacer como que hablas con Mirta, qué sé yo, y ponés la mano y votás. Sí, como que estás comiendo un pedazo, no sé, una cucharada de mousse de chocolate y... Sí, claro. Uy, se me cayó la servilleta, hago así. Y levantale y votás. Claro. Desde abajo. Y votás desde Ajoa. Sí, sí. Claro, está bueno, está bueno. Bueno, parece que hay dictamen para la ley de bases, ¿eh? Parece que hay dictamen. Mirá vos, sí, sí. Bueno, el 29 lo van a tratar. Sí, mirá, mirá, mirá. Me genera un poco de duda esto, Nelson. Hay que ver si la ley de bases o minibases, ¿sí? Sí. Me genera un poco de duda por el tema... ¿En serio? No solamente lo fiscal, sino lo laboral, ¿no? Me parece que me va a costar mucho hacer una reforma laboral. El laboral se estaba achicando cada vez más. Por eso. Por ahí se resuelve... ¿Cómo está Cristina? ¿Qué afilado está Esteban, eh? Por ahí se resuelve el tema de la inflación, ¿no? Que está atendiendo la baja. Es lo que dicen algunos. Pero se recupera la economía, como dice el presidente, como... Claro. Lo puedo decir al aire. Lo puedo decir, con todo respeto. Cuidado, cuidado el término. No, bueno, no, se puede... Vos repite lo que dice el presidente, así que no es tuyo. Así que siempre se repite. Como... Gas de buzo. Decirlo. Ahí está. No, decilo normal. Como no... Yo dije flato de buzo. No, no. Vos le decís lo que dice el presidente. No. Como... Pero escucha, me citan malas palabras a veces... Como pedo de buzo. Ahí está. Ahí está. Nunca me imaginé cómo era un... Sí. Puedes decir, por ejemplo... No, no, claro. Puedes decir, se va para arriba como cohete de la luna. Y sí. Era valido, ¿no? Y porque el buzo está abajo. Porque asciende rápidamente. Y el aire tiende a subir. Claro. Por eso es... Y rápidamente. Y rápidamente. Pero nunca me puse a pensar en él. Pero lo escuchaste alguna vez. No, claro. Es como... Dura menos que un flato en una canasta. Ese sí es viejo. Ah, ese sí. Ese es conocido. Sí. Ese es conocido. Ese es catológico. Pero el del buzo no lo tenía en mi esquema. Sí, sí. No. Era conocido porque responde a las leyes de la biofísica, ¿sabes? Claro. Estamos en una etapa... Mucho snorkel, vos mucho snorkel. Estamos en una etapa... No sé, lo puedo decir, pero... Un poco chavacana, ¿puede ser? Sí. Estamos a los pedos, pelados. Lo digo con más respeto totalmente. No, y de pedo. Como decía un gran periodista, un gran periodista de Rosario, Mauricio Marona, decía, este país funciona de pedo. Sí. Te hacen pedo. Sí, sí. No, cuidado, cuidado. Justo esta semana hubo declaraciones de lo que pasó con María Mucheste y recuerdan que salió de la tele por algo así. Perdón que te diga este tema, pero... Una infamia. Una infamia. Sí, una infamia enorme. ¿Pasó o no pasó? Nunca pasó eso. Nunca pasó y quedó afuera de la tránsula. Lo que no puedo creer es que hayan dejado afuera de la tele por eso. Pero un micrófono. Yo, si alguien hace eso al aire de su productor, la llamo todos los días y le pongo un programa que se llame Al Pedo y que lo haga todos los días, porque el número sube. Pero es que hoy pasaría eso. Claro. Hoy pasaría eso. El programa de Mabel AP no sería antes de Pizarro, sería Al Pedo. Sí, claro. Mabel, ¿no es mejor nombre ese? Hoy dimos la vuelta, hoy dimos la vuelta. Sí, Mabel... Ay, me encanta el pelado Trabuc. Claro. ¿En qué sentido, Mabel? Es como Trabuc, Trabuc, Trabuc. Ah, Trabuc, qué sé yo. Bueno, me encanta. Sí, es muy... Es como la voz del pueblo. Claro. Es como la mancha de grasa de la nación más. No. Sí. Bueno, la mancha de tuco. Eso, Mabel. Mabel. Sí, sí. Ahora después va a hablarme con el tuco. Sí. Tiene que hablarme con el con el hoy, con nosotros. Hoy ya estamos del otro lado, directamente. De dónde. Es una falta de respeto a todo. Todo es así. Mire, mire. Yo no puedo creer. Nuestros políticos, estuve viendo recién cómo debatían ahí en el Congreso. El nivel, Mabel, por favor. No, mire, claro. ¿Qué nivel, Mabel? ¿Qué detectaste, Mabel? Realmente. No. ¿Estos estudiaron todos en la universidad pública? Música, bueno, por favor. Muchos no, muchos no. Muchos no fueron a la universidad. ¿Pero este es el resultado de la universidad pública? Ahora, hay una cosa que yo digo, ¿no? De verdad. Vos querés que la gente le quede claro que va a crecer la economía. Y te mandás un ejemplo que lo podrías contar tomando cerveza con tus amigos, pero que suponés que no lo va a decir un presidente en un atril. A conferencia. ¿Me entendés que comunicacionalmente es finito, es finito, porque es un ejemplo? Demasiado al llano. ¿Cómo? Básico. Básico. Claro, pero... Ley de básico, más que ley de bases. Pero, ¿viste? Ahí hay algo también que va como piña, me parece. Sí, claro. Porque hoy el título es ese por todos lados. Sí, totalmente. La economía crece así, efectivamente, a esa velocidad. Porque es... Por ahí si uno se quiere poner fino con el idioma. A ver, a mi ley le dicen o que es muy técnico porque habla mucho de economía en forma difícil. Y después cuando manda esta, yo no, pero ¿cómo va a decir eso como lo dice? No tiene término medio. Claro, pero... No, totalmente. Pero te llegó... ¿Quién no entendió esto? ¿Cómo se extraña a Mauricio? Eso sí que era un caballero. Totalmente. Pero bueno... Escuchame. No lo entendieron, lo limaron todo el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Ahora tenemos lo que hay. En cuanto a frases, Cristina, va a tener... Cuando termine, van a quedar muchísimas frases registradas, digamos. Las dos de esta semana son, el otro día, los que fugaron son héroes. Sí, son héroes, sí. Dando vuelta, ¿no es cierto? Y esta, que la economía, lo voy a decir textual, ¿no es cierto? Que la economía cree como pedo de buzo, pero va a quedar totalmente. Claro, va a quedar... Pero me entendés que, digo, comunicacionalmente, me entendés, va como piña. Y con esto digo, se pasó todo el discurso del presidente hablando prácticamente en forma técnica. Primero es una argumentación, porque yo escuché todo el discurso. Bueno, hizo una argumentación sobre qué pasaría si no habría dinero con los bienes transables, cómo se... Y empezó a analizar la inflación, el fenómeno, lo que pasó. Y después quería transmitir que la economía va a crecer y todo el mundo está nombrando que lo dijo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Esa parte es la que yo digo, que le presto atención. No, no. No digo si tú aborges. A ver. No, no, mira, hay un tema... Que marca la agenda, marca la agenda. Totalmente. Eso estoy diciendo. Porque hay un hecho, Cristina, que más allá de las cosas críticas, que uno puede decir esto, no demás, que hay que reconocerle a Milley su genuinidad. El tipo llegó ahí y dijo, yo voy a ser quien soy. Y no me van a cambiar nunca. Y está ahí, ¿eh? Así que eso es un elemento claro. Y ¿sabés qué pasa? Es que él también, me parece que hasta decide seguir sobreactuando eso, porque no quiere que se mimetizarse con lo que llamó la casta. Que hay una técnica comunicacional en eso. Pero a ver, Cristina Kirchner, en sus momentos de más popularidad, hacía, sin usar palabras, por ahí tan jugadas... Lo mismo, hacía lo mismo. Hacía lo mismo. Cuando, yo me acuerdo, hablamos de no se hagan los rulos. Estuvimos una semana analizando si eso era que sí o que no a la reelección. Claro. O sea, ¿me entendés? Cristina tenía lenguaje de peluquería para que le llegara a su público lo que ella quería que le llegara. Totalmente. Y en sus momentos de máxima popularidad, eso le funcionaba un montón. Sí. Muchísimo. Y el Twitter también cambió. La comunicación cambió. Porque ya salen a hablar sin voceros y sin filtro los políticos. Mirá, 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 mirá. Y Trump también... ¿Se acuerdan el Son Castro? Cuando usted se reía, cuando ella tuiteaba, El Aló serán los de La Cámpola. ¿Se acuerdan cuando tuiteó burlándose de los chinos así? Sí. Sí, 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 sí. Ya está. De eso venimos. No nos quejemos. De esa berretada de Tolosa venimos. Epa, totalmente. Es así. Mirá cómo está Mabel. Qué aguda que está Mabel. Mabel A.P. va a ser un exitazo, Cristina. De esa berretada venimos, lamentablemente. Sería como una especie del ángel de la medianoche cuando Bobby rompió en la tele, Mabel. Sería así. Sí, claro. Con un lenguaje bien directo. Me encanta, Bobby, cómo usted lo pelea. Me encanta. No, él me pelea a mí. Sería un buen invitado para el programa de Mabel, Bobby. El primer invitado tiene que ser. Esperá, Mabel, hace... Que me diga que soy ama de casa. ¿Se acuerdan cuando antes decía usted que es ama de casa y le cortaba? Para, para. Empieza, para. Empieza tu programa, Mabel. Te anuncio. Vamos. Dale, presentalo, presentalo. Y ya llega en las noches de regalabía. A.P. Antes de Pizarro o, si preferís, Alpedó. Bueno, con Mabel. Hoy, su editorial es sobre su invitado, Bobby Echecopar. Así es. Bueno, muy contenta estoy de estar después de Román Yuch, la oral deportiva, y antes de Pizarro. Muchas gracias a las autoridades de esta emisora por brindarme el espacio. Una emisora histórica. Y en este espacio que, en otras épocas, estaba Tita Merelo, por ejemplo. Mirá. Claro, claro. Con Víctor Suero. Su programa. Mirá, sos... Un ícono ya, Mabel, por estar en ese horario. Así que, bueno, les quiero presentar a un gran invitado, el Bobby Echecopar. Una persona que yo lo escuchaba en otras emisoras, que estaba al mediodía o a la medianoche. Muy bueno. Muy bueno. Y siempre era auténtico y hablaba con la gente. Siempre le dio espacio al pueblo. Yo cuando lo fui a ver al teatro, lo fui a ver ahí al teatro, al gran Rivadavia de Floresta, la primera vez. Mirá. Ay, me descostillé de la risa. Mirá. Me descostillé. Y ahora vuelve el teatro. Qué bueno. Y es un gran descubridor de talento. Sí. Porque ahora, por ejemplo, lo escucho que hace personaje la señora Capello. Sí. También. Muy divertida esa chica. Hace de cachita ella. Sí, ella es muy divertida. Qué bueno. Realmente, no solamente es un gran actor el señor Echecopar, sino que descubre talento. Claro. En mi programa se llama de casa comprometida y a la noche tira la chacleta. Ahora, ¿qué Mabel va a dar el número de teléfono al aire de todos los termos que la insulten, por ejemplo? Como si a Babi que decía 4832. No, no, no. No estoy acá para escrachar gente. Bueno. Mirá, mirá, bien Mabel, bien Mabel. No hay que darles importancia. Muy bien, Mabel. Muy bien. Como en las redes, uno bloquea y listo. Ya está. Ya está. Muy bien. No tiene que hacerse eco de las agresiones. Ahí está. Qué bien, Mabel. Qué bien, Mabel. Por favor. Qué sabiduría. Qué sabiduría. Qué sabiduría. Tremendo. Sí, tremendo. Bueno, ahora el segundo invitado de Mabel. Revienten todos, cucas. Epa, epa. Veníamos bien. Veníamos bien. Revienten. Revienten. El año que viene, la libertad avanza, se une con el PRO y sacamos el 60%. ¡Ah, la pelota! Bueno, el segundo invitado de Mabel es el economista Carlos Melconian. ¡Uh, qué bueno! ¡Qué logro periodístico! Bueno, Bramón. ¡Qué lindo color que tiene hoy, Carlos! ¡Es lo felicito! Ya llego y me pegan. Pará. Eh, pará, pará. Eh, cuidado. Pero, pero, así que, Carlos, así que, Carlos, ¿usted lo prefiere a Tarico antes que a Milen? Sí, me entretiene un poco más, me saca un poco más. El otro le salió medio así la boca y qué sé yo. Pero, Carlos, vos sos un duro, lo tomás como una burla. Entre duros hay bullying. Son economistas, ¿viste? Igual que me haya nombrado me subieron a la sección. Claro, claro, claro. De todos lados me llamaron para dar conferencia. Ya la voy a titular a todas las charlas. ¿Y el video con Tuco? ¿Dónde está? Muy bueno, muy bueno. ¿Dónde está? Muy bueno. Ah, muy bueno, muy bueno. Qué frase, otra frase que va a quedar esa, ¿eh? Mientras perdemos el tiempo en pelotudece, nos vamos al descenso, ¿eh? Guarda. Epa, epa. Claro. Caruso Lombardi te hablaba al pedo, pero te agarraba un equipo y te lo levantaba. Claro. Pero igual con tanto vende humo, ahora entiendo lo del Pepe de Buso. Sí, claro. Claro. Todo es humo. Humo, 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 humo. ¿Vos sabés, Carlos, que te acuerdas de esa noche que fue famosa por la neblina en Buenos Aires? Yo pegué un hitazo, lo llamé a Caruso Lombardi, se me mató de risa. Claro. Te juro. Todo el mundo hablaba de la niebla y lo llamamos a Caruso. Ay, qué lindo. Se mataba de risa la gente. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sos vos, Caruso Lombardi, se mataba de risa él, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Es divertido. No, Carlos. ¿Sabés qué? Ahora voy a tener que dar una conferencia con Fátima. No. Ah, no sé. ¿En serio? Qué provocador. Qué gol, qué anuncio. Sí, sí. Así yo empiezo también a imitar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Carlos, y ya que estamos, ¿cuál es tu receta para los fideos con tuco? ¿Mi receta para los fideos con tuco? Sí. No, yo me acuerdo de la vieja, ahí en Valentín Alsina, que ponía el agua. Decía, nene, poné el agua para los fideos, que ya está. Ajá. Los amasaba ella. Primero ponía la tabla de madera, ponía la harina, empezaba agua, sal, empezaba a hacer la masa. Estaba toda la mañana ahí. Yo ponía el agua, nada más. Con una hojita de laurel. Eh, cuando hervía eso, ¿sabés el aroma? Qué rico. Ah. Tiraba los fideos ahí. Se hace agua en la boca. Se hace agua en la boca. ¿El secreto cuál era? Que amasaba con amor la vieja. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No te lo decía. Las cosas hechas con amor tienen otro sabor. ¿Y por qué no le pasás al presidente los papeles? ¿Te acordás los papeles que le llevaste a Fantino? Y un poco de amor también, y un poco de amor. Esos papeles están, por si toto, caput. ¡Apá! ¡Oh! ¡Claro! ¡Está! ¡El plan está! ¡Y sí! ¡El plan está! Bueno. Ahora, desde Arafue, todos hablan de shock, ¿eh? Ahora, cuando te toca, empezás a decir, no, 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 no. Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Gradualismo, macho! ¡Ah! ¡Qué acusación! Si no dolarizaste el 11 de diciembre, estás haciendo gradualismo. ¡Hola! ¡Pá! ¡Qué fuerte! Bueno, si no levantaste el Cepo el 11 de diciembre, y hoy estamos en mayo, en Cepados, hasta acá, ¡gradualismo! ¡Pá! ¡No me rompa las pelotas! Carlos, usted decía que no se podía levantar el Cepo el 11 de diciembre. ¡Ay, bueno! Porque no había ni fideos ni tuco. ¿Y qué me decían? ¿Qué me decían los termovirgo libertarios? ¡Oh! ¡Sos un chan! Me decían. Por ahí tomaron sus ideas, Carlos. Bueno, ahí está. Ahí está. Pero, mirá, mirá. Pero, Carlos, ¿y por qué el presidente te tomó de punto así? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Con López Murphy, con todos. Mañana se la agarra con vos, ¿eh? ¿Es así? ¡Ja, ja, ja, ja! Mañana, ¿se levanta mal? ¡Claro! ¡Sí! Mirá, yo te digo... ¿Sueña que Conan lo mea? ¡No! ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Quiero hacer un... No me rompan los huevos. Quiero hacer un testeo con Nelson K. ¡Basta, querido! Esperá. ¡Upa, upa! Nelson K. Nelson K. ¿Qué inicial le corresponde? Está tan perdido. ¿Cómo te estás llamando hoy? No, no, no. El sábado estamos con la jefa ahí en Quilmes, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pah, epa! ¡Sí, sí, sí! El sábado estamos con todos. Perdón, la jefa no es el jefe, porque acá... No, 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 no. Escúchame. Sí. Cuidado porque la Casa Rosada va a ser la casa de la gran hermana, ¿eh? ¡Opa! Cuidado. ¿Podés adelantarnos qué va a decir Cristina el sábado? No, no, va a ser una ponencia. ¿Una ponencia? Hablando sobre la humanidad. Ajá. Mirá. Sobre el presente este que estamos viviendo. Ajá. Tan terrible. ¿Cuánto va a durar en el son? Bueno, dos, tres horas, pero después lo importante van a ser los recortes. Que me dijo, especialmente cortame todo para TikTok, porque está a full con eso, ¿eh? ¡Clase magistral! Sí. Chiquito, no ponencia, debería saberlo. Sí, sí, sí. ¡Clase magistral! Tiene intergente, ¿eh? Pero viste que en TikTok es muy poquitito, tres horas en TikTok lleva mucho. Y si la gente ya no lee ni mira televisión, Nelson, querido. Ahora la gente ve recortes. Es así. Claro, claro. Mirá. Bueno, entonces seguís fiel vos, Nelson K. Este sábado, este sábado. Este sábado cambia la agenda de golpe. ¿Cómo te...? Ah, ¿sí? ¿Ella va a cambiar la agenda? Sí, sí, sí. Va a cambiar la agenda. Mirá. Sí. ¿Pero vos crees que la gente se olvidó del desastre que hicieron? Pero totalmente. No, Nelson K., ¿qué se van a olvidar? ¿Pensás que este país tiene memoria todavía? Si no, no estaríamos así. Mirá. Bueno, vos claramente nunca te acordaste. ¿Cómo te vas a olvidar de lo que no te acordaste? La gente no tiene memoria. Claro, 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 mamá. Todo pasa. Todo pasa. Sí, me voy. Estás hecho un grondonista de primera hora hoy. Totalmente, muy bueno. Cómo se lo extraña a don Julio. Dios mío. Se podía acordar con don Julio. Se podía acordar. Se podía acordar, muy bueno. Escúchame, es así. Te decía, te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Sí, efectivamente. Bueno, señoras y señores, ahora cierra el programa de Mabel, AP, El Momento Pañi, que ya no está más con el señor Nelson Castro, porque Carlos Pañi quiere estar con Mabel, como él le dice. Mamita, ¿qué programón? Cristina armó a Pepe, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, querido? ¿Y vos? Muy bien, muy contento, a la expectativa. Mirá. Bueno, quiero leer algunos párrafos de mi columna de hoy, no sé si te molesta. ¿Lo vimos? No, jamás nos molesta. Qué pluma, qué pluma. Yo te cité hoy en mi comentario, Carlos. ¿Viste lo que es? Mirá, me estoy fijando en La Nación y ya figura entre las más leídas. Mirá, yo te cité donde decías que ahora comienza una carrera entre las buenas noticias que pueda dar el gobierno y el mal humor social del que pueda querer sacar ventaja a la oposición. Mirá cómo te estoy citando, sin leer, ahí tenés. No, muy bien, impresionante. Ahí tenés, Carlos. No, 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 realmente... Espectacular, sí. Celebro que me tengan así tan en cuenta. ¿Viste? No, lo leemos, es una biblia tu artículo. No, tampoco me lo he... No, es bíblico, pero es bíblico, vos tenés que leerlo, porque tiene esa cosa. La biblia es compleja, ¿viste que la biblia te lleva por un momento? El Evangelio de Carlos, versículo 3. La elección del enemigo equivocado. Ahí está. Muy bueno. Es un título bíblico, es un título bíblico. Millet intentó atribuirle a la casta el impulso que llevó a decenas de miles de jóvenes a marchar por la universidad, es el mismo impulso que lo llevó a la presidencia. Es así. Claro, claro, claro. Mirá, qué aguda esa comparación. Sí, sí. Él fue el que captó mejor el resto que el resto de los candidatos, el clima social que había hasta el año pasado. Y bueno, ahora la realidad, como es líquida, va cambiando. Así que también, como en su momento lo favoreció, ¿quién te dice ahora? Mirá, mirá. Bueno, ¿y cómo estás con esto de estar en el programa de Mabel, Carlos? Yo me adapto. ¿Te gusta? Como diría el filósofo Luis Barrio Nuevo, yo me adapto. Claro. Qué dupla Mabel y Carlos, ¿no? Sí, sí. Mabel y Carlos. Impresionante. Yo lo único que pido es si puedo salir desde Fechoría. Ah, ¿en serio? Fechoría. ¿Existe? Sí. Sí, sí, sí. Ahí en la recoba. Pero, ¿quién va? Bueno. Los Fechorías eran los de antes. No, bueno, pero está mi foto. Ajá. Ahí en Fechoría de la Agua. Sí, sí, sí. Mirá lo que nos perdimos, Lucas. La verdad que pensé que no existía más. No, sí, sí. Bárbaro. Porque hoy quién iría a la China Suárez a Fechoría. Ah, bueno. No va. Famosos cigarroneros siempre hay. Siempre hay, pero Calabro, Zapac, todos los grandes, esos Fox. Pero era por canje en esa época también, ¿o no? No, y la verdad que lo nombraban todo el tiempo a Pepe. Claro. Sí, claro, claro. Pero no canje como el de ahora, Cristina. Es muy grosero de ahora, ¿no? No había que subir nada a las redes. Era cuando ibas a un programa, tenías la oportunidad, tirabas el chivo. Sí. Lucho Avilés siempre abría indiscreciones diciendo, Anoche estuve comiendo en fechoría. Sí. Claro, claro. Sí. Bueno, me despido con esta pregunta. Sí. A ver. Porque hablando de marchas, movilizaciones y todo eso, ¿aparecerá una Camila Vallejo de este lado de los Andes? Como sucedió en Chile. Mirá, mirá. Por eso pido poner especial atención en Pira Fernández. ¿Y a quién le ves pasta? Bueno, Pira Fernández. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina, claro. Sí, sí, sí. Quizás surge. Pero decís que puede ser así. Así como en el 2008 surgió Alfredo de Angeli. Claro, claro. Acá Pira Fernández. Sí. Hay que estar atentos, ¿eh? Bueno, a ver. Mirá, me está agudo, Carlos. Tenemos saludos. Muchísimas gracias Marita Russo, que nos manda muchos besos. Jorge Aguirre, también dice, viendo el discurso de Miley anoche, no sabía si era el presidente o un imitador. Todavía te bancamos aunque te falte un tornillo, dice. Bueno. Un beso para Nati, dice. Lo único que creo que nos salva y nos viene salvando es el humor. Bueno, gracias. A ver quién más. Pucho Rossetti, dice. Carlos, aflojá con la soda. Se nota mucho. Sí. No me hagas reír. Pero no como que sacó la ficha. Yo no lo hubiera imaginado. ¿Es eso, Carlos? Sí. ¿Le das al agua con gas? Yo siempre pido un vaso. Todo termina como empezó. Agua con gas. No, Dios mío. No. Todo termina como empezó. Por eso trato de sacarlos por arriba. Al final. Bueno, un gran beso a... Qué circular que se te pase. Dios, Dios, Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Es muy gracioso. ¿Qué dice? Hola, genio, ¿qué tal? Pau Lobo, dice. Saludos a Mariano Transilio, el genio de Fosquia. Bueno, gracias. Un beso grande. Muy bien. Verónica Cisnero también nos manda saludos. Luciano Insúa, dice. Saludos desde Tres Arroyos. Luciano y Víctor, abrazo grande. Mirá, qué lindo. ¿Quién más? Lucía de la Vega también. Dice Caruso. Está dirigiendo en Uruguay. Mirá vos. Bueno. Mirá, mirá. Sí, sí, está activo. Sí, sí. Y también a veces lo vemos a la tarde, los sábados a la tarde en TN. Sí, señor. Sí, señor. Un gran abrazo para Susana, para Elsa Fiore también. A ver quién más. El amigo Mario Fama, a ver que como siempre nos manda algunos chistes. A ver qué dice. No, 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 no. Un día mientras. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. No, no. Atentí. 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 Hoy mi hija cumple 18 años, dice. Y estoy muy contento porque en el último pago de pensión alimenticia, desde que me divorcié de su madre, así que llamé a mi hijita para que viniera a mi casa y cuando llegó le dije, hija, quiero que lleves este cheque a casa de tu mamá y le digas que este es el último maldito cheque que va a recibir de mí. Y te pido, por favor, quiero que me digas la expresión que pone su rostro. Así que mi hija fue a entregar el cheque. Yo estaba ansioso por saber lo que mi ex, esa bruja, tenía que decir y qué cara pondría. Cuando mi hija entró le pregunté inmediatamente, ¿qué fue lo que te dijo tu madre? Bueno, se rió mucho y me dijo que estaba esperando este día para decirte que no sos mi papá. ¡Ah! No.